Yo respeto la opinión de timbaleros, los mejores en el timbal tocando el cuero La gente puede escoger su timbalero, pero yo pretendo ser siempre el primero Y yo admiro a ti tu fuente, por sonero por su ritmo no prefiero Yo me hago respetar por los rumberos, sin complejo en el timbal soy timbalero Yo respeto la opinión de timbaleros, los mejores en el timbal tocando el cuero La gente puede escoger su timbalero, pero yo pretendo ser siempre el primero Y yo admiro a ti tu fuente, por sonero por su ritmo no prefiero Yo me hago respetar por los rumberos, sin complejo en el timbal soy timbalero Soy timbal, soy timbalero Yo toco pa' que me entiendan el lenguaje de los cueros Soy timbal, soy timbalero Pero que más timbal, sí sí, pero que más timbal, sí sí, timbalero Soy timbal, soy timbalero Me vuelvo emperador del timbal Escuchen a Aníbal López como repica el timbal, el timbal Me vuelvo emperador del timbal Me vuelvo emperador del timbal Me vuelvo emperador del timbal Me vuelvo emperador de timbal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.